Los Killer 66 han robado el coche Super Pursuit, aunque gracias a mi asombrosa previsión llevaba un dispositivo oculto de seguimiento. Lo acabamos de localizar en una base abandonada de investigación de Vulture Canyon. Hemos sabido que un convoy de Killer 66 se dirige hacia allí. La base está muy protegida, así que lo más factible es que te hagas con uno de los coches de los Killer 66 y lo uses para infiltrarte. Una vez dentro, encuentra el coche Super Pursuit y salpitas. Los Killer 66 están ahí delante. Los Killer 66 ya sea vivos o muertos. Bueno, mejor que sea muertos. ¡La venganza será nuestra! Hazte con el vehículo de cabeza para colarte en la base. Buena puntería, Tech. Ahora vea la base antes de que los Killer 66 empiecen a sospechar. ¡Estoy muy bien! ¡Eso pues! ¡Vamos! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy machuco y estallé a la entrada. ¡Vamos! Tomó al majeure. ¡Uoma a Trabajo de coche! ¡Esto sí! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal